Pasalo, 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 pasalo ¿Puedes creer que me olvidé de la cámara? ¿Puedes creer que me olvidé de la cámara? Estamos en búsqueda de dos pumas, hay dos pumas Creo que es Pichoc y el otro no sé Le morimos una de rocas Le podemos poner esta ropa en un pez ¿Por qué? Mirá, mirá, mirá ¿Qué hicieron de aquí? ¡Ahí te cae! ¡Vamos por atrás, eh! ¡Vamos por atrás, eh!